A mi madre le apasionaban las películas de terror y a mí me divertían, sin embargo me prohibía que las mirara. Entonces tenía la costumbre de esconderlas y yo tenía la costumbre de encontrarlas. Muy bien, la posada sangrienta 3. Chicas, esto huele a pesadillas. ¡Ajústanse los cinturones que empieza! ¡Sí! Bárbara, me parece haberte prohibido mirar esta película, pero ya que les gustan las películas de miedo, estarán felices, incluso encantados de mirar una película de Bárbara a los 6 años. No puede ser. Voy a quitar esto. Fabuloso, fabuloso. Lo genial con mi madre era que sin importar la hora, siempre nos entendíamos. Ay, no, mamá, no puedo aceptar eso. Ok, pero no te quejes. Es mejor decirlo enseguida. Estaba castigada. Y ahora solo tenía que decírselo a mi madre. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La señora Chamot, profe de matemáticas. La felicitaste por su embarazo en la última reunión. Por supuesto. Bueno, yo también la felicité. Está muy bien, te lo dije. Es muy cortés. Le pregunté si era niña o niño. Escúchame bien, hija mía. No he nacido ayer. No te castigan por eso. Bueno, sí, porque te equivocaste. La señora Chamot no está embarazada. Solo subió un poco de peso. Gracias, mamá. Un poco es poco decir. Tal vez le gustan demasiado los postres. No mucha agua. La señora Meru se iba de vacaciones a Ibiza y nos pidió que cuidáramos su planta favorita. Buenas vacaciones. Suelte la maceta, suelte la maceta. Muy bien. Muy bien, señora Meru. Buenas vacaciones. Hasta pronto. Adiós. Es fea, ¿de verdad? Bueno, aunque lo pienses, no digas eso de la señora Meru. No, la planta. Ah, sí. ¿Dónde la pondremos? ¿Sobre el radiador en el salón? Ahí se secará, ¿no lo sabes? En tu cuarto. Parece una jungla con todas tus cosas desordenadas. ¿Una planta más? Ah, no, es peligroso. Podría pisarla. Tengo una idea. En el borde de la ventana hay sol y no la vemos. Perfecto. Vamos. ¿Está bien, señora Meru? Oh, no. Felices vacaciones igualmente. Señora Meru. ¡Suscríbete al canal!